Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Joel Julian Turizo Sensei La Industria Inc Mi una llamada como si nada de nada Y no quiere saber de mí que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Que lo hacemos como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto A veces me canso pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuesta dime que te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejara amarte y tratarte Baby te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada como si nada de nada Y no quieres saber de mí que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Ozuna, el negrito hogar Y a mí, y a mí, hay music, hay flow Ingeniero, bless the producer, mucha calidad Odisea, timo en los B